Canarias es la única comunidad autónoma que ha quedado excluida de la limitación horaria que se impone en toda España en el nuevo decreto de estado de alarma que establece la restricción de movimientos o confinamiento nocturno entre las 11 de la noche y las 6 de la mañana. El presidente del gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, valoraba positivamente esta decisión del gobierno central que había sido solicitada previamente por el Ejecutivo Regional. Y en ese decreto de alarma queda excluida Canarias para el toque de queda. El toque de queda que empezará esta noche a las 23 horas en todo el país, excepto en Canarias. Lo pedimos y así ha sido recogido y por tanto nos alegramos. Y eso ha sido así por la buena situación o la favorable situación epidemiológica de Canarias, que a día de la fecha somos la comunidad más favorable en incidencia acumulada de 7 días, de 14 días y en porcentaje de positividad de los tres hechos. Y eso se consiguió por las medidas que tomamos, restrictivas, muy duras en el mes de agosto y por la responsabilidad de la sociedad canaria. Y apelo a que sigamos así, porque en cualquier momento las cosas pueden darse la vuelta e ir a peor. Por otro lado, se plantea ahora una pregunta. ¿Podremos los canarios viajar a destinos como Madrid u otros de la península? La información que tenemos hasta ahora es que los pueblos de península siguen llegando. O sea, yo creo que el estado de alarma habilita a que las comunidades autónomas tomen determinadas medidas. Y particularmente lo que es el toque de queda en horario nocturno, pero no impide volar, no impide los movimientos interprovinciales, salvo que se determine específicamente eso por cada comunidad autónoma. En el caso de Madrid y las principales capitales, no entendemos eso y los aeropuertos están abiertos. Habrá que ver las siguientes horas, pero según nos informan hoy mismo del aeropuerto, los pueblos de península están llegando. La intención del gobierno central es alargar el toque de queda y por extensión el estado de alarma hasta el mes de mayo y con el mayor apoyo posible del resto de fuerzas políticas.